Vamos compañeros, porque esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica. Toca y toca Camorán. Toca muy bien Sidiño. ¿Será que le pega al arco? Salva al portero en Extremix. Jaime llega y le dice al jugador Carriel, esto sí que no, buen remate, lo complicó el portero. Lo complicó el portero, Walter Paredes lo vio, le va a entrar al centro, Didi la esquina viene, fuerte y templado, cuidado, llega el cuarenta, ¡es un golazo! ¡Cabexasi gol! ¡Gol! 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 La veo molesta, el número ocho del cuadro de Pietro. Paredes, píjale Paredes, si se anima Paredes, ¡está! Cerca, 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 buena la intención y el partido que se pone más picante, señor Macías. Se pone interesante el partido luego de este lanzamiento de larga distancia, lo que siempre digo y lo recalco, lo insisto. ...primeros instantes del partido, en lo que corresponde, pilota larga y lo pone a correr al jugador. ¡Este es el golazo! ¿Qué pasó? ¡Y el gol! ¿Qué pasó? ¡Gol! ¡Gol! Le escucho, Dominica. Bueno, confirmando las variantes por el lado de Pietro. ¡Uy, no, no, perdón, que le interrumpa! Está el cuadro de Pietro, ¡Dávila, pégale! ¡Ey! Cerca de la portería que defiende el jugador Moyano. Increíble, para mí no pita un verano en largo jugada de acción antes, señor Macías. Ya voy con ustedes, primero voy con la señorita Dominica Rodríguez. ¿Ve qué es lo que pasa? Yo realmente lo dudo mucho por lo que se da en el partido. ¡Atento! ¡Al arco, cuidado, llegaba! ¡Sorprendía! Era el disparo del número 10, era José Morán y se estaba metiendo. Salva muy bien el portero Moyano. Era la segunda y sorprendía el cuadro de Huracán, señor Macías. Lanzamiento de larga distancia, el portero estuvo atento allí. Me descarga y yo les digo que esto... Termina, sí señor, finaliza el encuentro.